Muy bien ¿Pueden ver mi pantalla ya? ¿Sí? Muy bien Bueno El día de hoy chicos Les quiero contar Cómo ustedes deben de cuidar su computadora ¿Quién me dice cómo cuida su computadora? ¿Quién me puede decir cómo cuida su computadora? La cámara Muy bien, Diego ¿Quién más? Javier, dime ¿Cómo? Sí Guardándola en un lugar ¡Guardándola en un lugar! Muy bien, Javier Así es La debemos de guardar en un lugar En donde esté seguro, ¿verdad? Bueno Como número uno Debemos nosotros Muy bien, Sarita Debemos de proteger la pantalla ¿Sí? Nosotros debemos de evitar ensuciarla Y debemos de no tocarla mucho Para no limpiarla tan seguido ¿Sí? Ya que si nosotros la limpiamos con cualquier trapito Podemos rayar nuestra pantalla Y no queremos ver rayones en nuestra pantalla ¿Verdad que no? Entonces, debemos de limpiarla con un trapito que sea suavecito ¿Sí? Con un trapito que no nos vaya a provocar rayones en nuestra computadora Como siguiente punto Tenemos que debemos de protegerla del polvo ¿Sí? Ustedes saben que si nosotros estamos en un lugar Y la estamos utilizando ya sea en nuestra En nuestra sala En nuestro comedor En nuestro cuarto Igualmente se puede ensuciar de polvo ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos que nuestro teclado tiene polvito O tiene migas de cualquier cosita Solamente debemos de darle vuelta a nuestra computadora con cuidado ¿Sí? Y vamos a sacudirla suavemente Porque tampoco queremos botarla Entonces tiene que ser con cuidado Y sacudirla suavemente ¿Sí? También lo que podemos hacer nosotros Para quitarle el polvo a nuestro teclado Podemos utilizar la secadora de pelo de nuestras mamis Vamos a ver quién tiene secadora de pelo en su casa ¿Quién me cuenta quién tiene secadora? ¡Mi mamá! Tu mamá tiene, Nathalie Muy bien ¿Quién más? Mi mamá también tiene También tiene Bueno, entonces Mi mamá también tiene Muy bien, Giselle Muy bien Entonces, si sus mamis tienen Le van a decir a ustedes Que las ayuden ¿Sí? Porque necesitamos ayuda de un adulto Porque ustedes se pueden provocar un accidente Y no queremos eso ¿Sí? Entonces Tengo secador ¿Cómo, Katherine? Yo no tengo secador No Bueno, entonces solamente le puedes decir a tus papis Que te ayuden Y darle vuelta al teclado Y sacudirlo suavemente ¿Verdad? Pero para los que sí tienen secadora Pueden utilizar su secadora con el aire frío ¿Sí? Porque si colocamos el aire caliente Se nos puede arruinar también Y no queremos eso Entonces También para cuidar nuestra computadora del polvo Tenemos que utilizar una funda ¿Sí? Todas las computadoras deben de tener su protector Su funda ¿Sí? Porque también nos va a ayudar del polvo Y también nos va a ayudar A que si se nos caen en algún momento Se nos No las puede cubrir A que no se quiebre Y demás cosas ¿Sí? Entonces al usar nosotros su protector O su funda Nos va a ayudar de mucho Para el polvo Y para Por si la llegamos a botar en algún momento ¿Sí? También Les cuento Que para limpiar nuestra computadora No podemos utilizar cualquier cosa Debemos de utilizar Un trapito Como les digo Que sea suavecito Que no tenga Como el papel Normal que nosotros conocemos Que no tenga grumitos Porque si no Se raya Y la vamos a humedecer Pero un poquito Tampoco vamos a mojar nosotros nuestro trapito Porque se nos va a entrar agua A nuestra computadora Y se nos arruina Entonces solo con un trapito Suavecito Frotamos nuestra pantalla Y todo lo de nuestra computadora Y la vamos a limpiar bien Sin riesgos A que se nos arruine ¿Sí? Ok Esta es una de las más importantes ¿Qué ven ustedes en la imagen? ¿Qué pueden ver en la imagen? ¿Quién me dice? Una taza Una taza Una taza Una taza Una taza Ajá Ahí derramaron agua ¿Verdad? En la computadora Sí Una taza Así es mi amor Una taza Vean Esta es una de las más importantes Porque si nosotros Hacemos esto Lo que está aquí En la imagen Se nos va a arruinar Nuestra computadora ¿Por qué? Porque ahí si se dan cuenta Botaron café Encima de la computadora Miren Qué peligroso es eso ¿Qué pasa si nosotros Botamos café En nuestra computadora? ¿Qué pasa? Se arruina Se arruina ¿Qué más? No, mi amor ¿Verdad? Se va a arruinar Si nosotras Le Se va a llevar vasos En la parte de la computadora A mí ¿Cómo, Natalie? No tienes que llevar En la parte de la computadora Vasos Exactamente Mi amor Esta es una de las más importantes ¿Por qué? Porque nosotros Debemos de evitar Tomar agua Ya sea Gaseosa Jugo Café Lo que nosotros tengamos Debemos de evitar Botarlo en nuestra computadora Porque si ocurre Porque si ocurre este accidente Nos va a salir más caro Comprar otra computadora ¿Verdad? Y a veces nuestros papis No tienen para comprar Otra computadora Entonces debemos de cuidar Lo que nosotros utilizamos ¿Sí? Sin arriesgarnos a botar Fresco encima de la computadora Entonces si ustedes Tienen ganas de tomar agua O algo Es mejor que se vayan A la cocina A un lugar seguro Donde no esté Ni el celular Ni la tablet Ni la computadora ¿Sí? Porque si no Pueden ocurrir Estos accidentes Y no queremos ¿Sí? ¿Quién me habla? Mami Dime Oscar No te abrí A ver Bueno Entonces Vamos a ver La siguiente Si se dan cuenta Esta tablet Tiene su fundas Tiene su protector ¿Para qué nos va a servir Nuestro protector? Para proteger Nuestra computadora Nuestra tablet O nuestro celular De los golpes ¿Sí? Estos protectores Que nosotros Tenemos acá Que ustedes pueden A ver acá Deben de tener Un como ¿Cómo Sorita? Mi ya tiene Un protector Tu compu Tiene un protector Muy bien Sarita Sí Es muy importante Que nosotros Tengamos Porque si se nos cae Nos va a resguardar De que se nos quiebre Dime Erika Mi tablet Tiene protector Muy bien Muy bien Erika Sí Es muy importante Y si ustedes En su computadora No tienen Díganle a sus papis Que les compren una Porque así La protegen De los golpes ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno Ahora sí Vamos a ver Un video Les voy a dejar Un video Para que ustedes Lo puedan ver Habla sobre Cómo nosotros Debemos De cuidar Nuestra computadora ¿Están listos Para verlo? Bueno Se los voy a poner ya Ay casi nos olvidamos Hola Cybertruchas Hola Elio Elio ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? Sí Perdón Estaba escuchando Una lista de videos Que me gustan Para compartir ¿Quieren escuchar? Ay sí Voy a poner Este video Desde el principio No vamos A parar De bailar Cachachachi Cachachachi Qué raro A ver Probemos de nuevo No Creo que necesitamos ayuda Ojo que están Tengo el diagnóstico La computadora Está demasiado llena De cosas Cosas ¿Qué cosas? Migas ¿Alguien estuvo comiendo Sobre el teclado? Ajá Pero eso no es todo Está repleta de descargas Documentos desordenados Programas Canciones Y hasta un virus Un virus No se preocupen Ya lo eliminé Pero a ustedes Les toca ordenar Todos los demás Así que Presten atención Ordenar La compu ¿Y cómo lo hacemos? ¿Me ayudan? Sí Primero Tenemos que guardar Cada cosa en su lugar En este caso Poner los archivos En carpetas Lista para ordenar Seleccionamos los archivos Y los arrastramos Hasta la carpeta Que queremos Después Hay que eliminar Los archivos Muy pesados Que no necesitemos más Hacemos clic derecho Con el mouse Y seleccionamos Eliminar Y por supuesto Tenemos que ser cuidadosos Cuando descargamos Archivos Juegos Y videos Hay que hacerlo solo Desde sitios confiables Porque si no Podrían dañar Nuestra computadora Mirado Ahora sí Estamos listos Para bailar ¿Qué? Tenemos un mensaje De Rayo Beat Estoy preocupado Quiero hacer Una videollamada Pero mi computadora Anda muy lenta ¿Qué hago? Seguro que A la compu De Rayo Beat Le pasa algo parecido Que a la nuestra Tenemos que ayudarlo Sí Tengo una idea Para poder compartir Con nuestros amigos Lo que aprendimos ¿Me ayudan? Abrimos un procesador De texto Y escribimos Consejos Para cuidar Tu compu No Comer Ordenar Los archivos Eliminar Lo que no usas Listo Esto mucho No se entiende Pero ¿Por qué? Si pusimos Todo lo que nos dijo Ojo Cam Es cierto Pero podemos hacerlo Más claro Si organizamos El texto Y le damos estilo Ay casi nos olvidamos Antes tenemos Que guardar El archivo Con un nombre corto Y fácil de encontrar Por ejemplo Cuidamos la compu Ahora sí Volvamos al texto Pero ¿Cómo hacemos Para que se entienda? Podemos poner El título En letras grandes Buena idea Para eso Lo seleccionamos Y cambiamos El tamaño De la fuente Tampoco exageremos Y podemos ponerlo En negrita También se puede usar La herramienta Estilo Si hacemos Clic sobre ella Y elegimos Título Estos cambios Se realizan Automáticamente Quedó buenísimo Ahora tenemos Que organizar Los consejos Ponemos punto aparte Después de cada frase Después La seleccionamos Y utilizamos La herramienta Viñetas Solo queda Guardar los cambios Que hicimos Y mandárselo A Rayovic Lo logramos Ahora sí Todos a bailar Con la super lisa De Helio Suban El volumen ¡Ja! ¡Súper tablet! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! Una nueva ayuda De los Digi Héroes A todos los chicos De Argentina Tenemos un mensaje De Rayovic Es una foto ¡Ja ja! Miren A Rayovic Les sirvieron Nuestros consejos Para cuidar la compu Eso me da una idea Podemos agregarle Imágenes Al documento Que hicimos ¿Y eso Cómo se hace? Van al icono De insertar imagen Seleccionan una Y listo ¿Les gusta? ¡Quedó buenísimo! Además Podemos agregar Información Desde otro texto O página de internet No hace falta Copiar palabra Por palabra Si seleccionamos El texto Y hacemos clic Con el botón derecho Podemos elegir La opción copiar Y pegarlo En nuestro documento Recordemos Siempre mencionar La fuente O sea La página Desde la que sacamos La información Solo queda Guardar los cambios Que hicimos En el documento Si queremos Generar una nueva Versión del documento Y no borrar O sobrescribir La anterior Seleccionamos Guardar como Y escribimos El nombre Del archivo nuevo Así guardamos Las dos versiones Ahora sí Documento listo Una nueva Diciaventura Para todas Las escuelas De lectura De Argentina Agregamos Una foto De nosotros Como Dicihéroes Cachachachi 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 Cachacha Cachachu